Los docentes de música del Centro Educativo de Cuidado Infantil Ceci Guaz interpretan la canción Las Frutas, para todos los pequeños del hogar. ¿Qué nos aventamos ahora? ¿Qué nos aventamos ahora? ¿Qué nos gira? ¿Qué nos hace? ¿Qué nos hace? Pues yo tengo por aquí, me traje una pera para desayunar, me gusta comer sano, cuando hay chanza. Hay una cancioncita acerca de las frutas y nos invita a cuidar nuestra alimentación desde pequeños, es cierto, muy interesante será, recuérdeme, recuérdeme, mi memoria está uno y otro. Me he encantado de conocerte, de tantas frutas. ¿Qué quiero ofrecerte? ¿Cuál es mi rola favorita? Su fruta. Mi fruta favorita, el mango. El mango. A mí me gustan las tunas. Pero a mí de las tunas nomás me gustan los nopales. Lo hace muy tunero. Yo sí, muy fresca. Bueno, pero hay muchísimas frutas. Ahorita aquí en la canción van a ver, vamos a hablar de muchas, pero muchas frutas. Esto se llama, ¿Ricas Frutas? Ricas Frutas. Ricas Frutas, para ti. Vámonos, pues. Y dice... Encantado de conocerte, hay tantas frutas que quiero ofrecerte. Quiero que las pruebes conmigo, me hará feliz comer un piquito. Es muy sano comerse un marrano. Marrano. ¿Qué dicen ustedes si comerse un marrano? ¿El marrano es fruta? ¿Sí es lo? No. Es animal, ¿no? Es sano. Sí, es animal. No, todo no queda. ¿Algo que rime con marrano? ¿Un pantano? ¿Gusano? ¿Gusano? ¿Usted come gusanos? Ah, calda. ¿El mismo? ¿Manzanas? ¿Uno aquí otra vez? ¿Son muy ricos? Qué raro. No, no, gusano. No creo que ustedes coman gusanos, ¿o sí? No, 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 otra cosa. ¿Qué rime con marrano, con gusano, pantano? ¿Un banano? Podría ser un banano. ¿Como los chancos? Sí, es correcto. Entonces es muy sano comerse un banano. Un, dos, tres, y... Es muy sano comerse un banano. Y la sandía te brinda alegría. Es la naranja fresca y hirviana para empezar mejor la mañana. Si quieres ser un niño grande y muy fuerte, o si eres niña, una princesa inteligente, debes tomar la decisión más prudente. Un, dos, tres, vamos a rapear. Y dice... Una manzana, una siluera y una guayaba que sabe muy bueno. Unos melones de dos panzones, unos durados muy ricos también. Quiero papaya y una pitaya y esto las uvas que puedas comer. Trozos de piña para la niña. Esa taronja te me hace crecer. Bueno, recuerden comer sano, comer frutas. En este tiempo que empiezan los fríos, pues comerse una naranja. ¿Un marrano? Un marrano. No, no, un marrano. Un marrano no, ni gusano. Un banano. Un banano. Que rime por lo menos, ¿verdad? Pues sí. Y que sea fruta. ¿Qué sea fruta? Si es manzana con gusano, pues vale. Manzana con gusano, proteína y fibra. Bien. Bien hecho. Que no sea fibra de vidrio, ¿verdad? No, o sea, no, porque luego... Imagínense. No. El gasnate, ¿verdad? El gasnate. Muy bien.